¡Aló! Presidentes No veas, eh, tío Parece que, te lo juro, tengo la sensación en el cuerpo ¿No es jet lag? Porque hoy, bueno, me acosté ayer A las 2 y media de la mañana Me he levantado a las 4 de la tarde Que podréis pensar mucho ¿Eso para ti es un día normal? Bueno Depende un poco Sin despertador ni nada me he levantado yo solo a las 4 de la tarde Y me acosté a las 2 y media de la mañana, ¿sabes? Que no es que me va a acostar a las 6, a las 2 de la mañana Que es una hora muy normal en realidad Una hora muy... no es tarde, a las 2 de la mañana Quiero decir, a ver, es tarde En fin, no voy a debatir si a las 2 de la mañana es tarde o no Pero en fin, que es una hora normal A las 4 He dormido 14 horas y tengo sueño, ¿eh? Eso es lo peor Que si por mí fuera no hacía directo y me acostaba Esto va a ser un just chatting Únicamente vamos a estar charlando Porque, coño, venimos de México Que yo todavía ni me lo creo Tengo la sensación como de que ha sido un sueño, ¿sabes? Como que no hemos estado allí Tengo una sensación rarísima en el cuerpo de... ¿He estado en México, tío? He estado allí, ¿sabes? He estado paseándome por Coyoacán Con el Yanni y el Guille Y luego me he montado en una barca en Chochimilco En una trajinera Y me he ido por ahí con unos mariachis Montado en la barca cantando ¿Calvaland? ¿Qué es esto, sabes? Menos mal que no me he quedado en mi casa Menos mal Doy gracias a no haberme quedado en casa Lo digo en serio, ¿eh? Increíble, tío La experiencia que nos hemos llevado Impresionante, de verdad La gente allí es súper amable y súper... Bueno, es... De hecho, sois demasiado amable O sea, la gente es tan... Es como el típico del... No te quiero molestar Pero aquí es... No te quiero molestar Pero da igual, ¿sabes? Pero allí son tan... A veces me hablaban de usted Disculpe, disculpe ¿Cómo que disculpe? Escúchame, me estás rayando O sea, que no pasa nada Entonces... Agradecidísimo de haber ido Uno de los mejores viajes de mi vida Sin duda Lo único negativo Es que ha sido una cosa muy corta Han sido dos, tres días nada más Ahora... Yo voy a decir una cosa, ¿vale? Yo he tenido una mala experiencia Con los tacos Y no porque me haya cagado Yo escucho a todo el mundo Cada persona que subía A lo de los England Decía, México Los tacos, buenísimos Buenísimos los tacos Hay que buscar bien Porque nosotros fuimos a un sitio A comer unos tacos Hermano, eso era cartón ¿De acuerdo? Cartón, piedra Los putos tacos Yo se lo dije a unos chavales De allí Cuando salimos del auditorio Que había unos chavales En la puerta esperando Se lo dije Y yo me comí unos tacos De mierda, impresión Asqueroso, de verdad Soso Insípido Era masticar plástico Y me dijeron No es que te tienes que ir a la calle No te puedes ir a un sitio Tú no te puedes comer tacos En un restaurante Me dijeron Tiene que ser en un puesto de la calle Y efectivamente Porque yo veía Todo el mundo subir Y los tacos, México Buenísimos, buenísimos los tacos Digo, hermano No te lo habrá comido Donde me lo he comido yo Marisa, esto parece una sitcom Y llevo cinco minutos Well, then there must be Some magic clue Inside these gentle walls Cause all I see Is a tower of dreams Real love bursting out of every scene As days go by We're gonna fill our house With happiness The moon may dry But we'll smother the blues With deadliness As days go by There's room for you Room for me For gentle hearts And opportunity As days go by It's the bigger love Of the family Lo siento Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Perdón, es que estoy haciendo La ensalada de pasta Escuchándote decir Que el taco era Lo peor que has probado en tu vida En el restaurante ese Una mierda Escúchame No, es que soy muy delicada Opinaba lo mismo el Yannick Es el que mejor gusto culinario Tiene todo el grupo Y el esto exagerado Wow Es que me da toda la pena, tío Vosotros sabéis como esta chavala, ¿vale? Le gusta todo Todo el mundo le cae súper bien La vida es maravillosa Esos tacos eran una puta mierda Los únicos buenos eran los de pollo Que tenían pollo así por dentro Que esos estaban bien El resto Y yo asqueroso Y tososo Asqueroso, tío No asqueroso de vomitar No asqueroso de vomitar Pero malo Estaban malos Estaban malos De que te come mejor tacos Perdón En la mexicana de mi hija Pero tú me estás diciendo Que si tú tienes hambre Y no te lo vas a comer Es que parece que está sonando A que sabe a culo Marisa, si tengo hambre Si tengo hambre Me como 10 euros Por supuesto que me como esos tacos Juan Alberto Eres un exagerado Esos tacos no estaban mal No son los mejores tacos Que hemos probado en nuestra vida No, la verdad es que no Era una mierda Y no pasa nada por decirlo Era una mierda El guacamole estaba súper suavito A mí me gustó un montón Y el guacamole otra mierda A mí me encantó El guacamole estaba más bueno Del Mercadona Y esto te lo juro yo Por mi santa madre Marisabeth, ¿quieres que llamemos Yanny? Vale, llámelo No me lo va a coger Bueno O sea, tú puedes creer tú De verdad O sea, es que me parece fatal He pensado primero Bueno, no voy a aparecer Porque ya está Es su opinión Pero cuando he empezado A denigrarlo Pero qué asco Pero es que estaban asquerosos Es que eso era algo de cartón Digo, no Le cruzo la cara Vamos, le cruzo la cara No puede estar diciendo esto De verdad, vamos No me lo va a coger No Ni de coña me lo coge, vaya Ah, sí ¿Yanny? ¿Qué pasa? Estoy en directo Una cosa muy rápida Y estoy con Masi, ¿vale? Quiero que me digas Solo una cosa, ¿vale, Yanny? ¿Cómo estaban los tacos Del sitio ese al que fuimos a comer? ¿El primero? Sí A ver que estás en directo, Pablo Sé claro, sé claro Eh... Las 10 mejores Pero no son No, no, pero se ha cortado Se ha cortado O sea, ¿Yanny era una mierda, sí o no? Es que yo tenía Que tenía muy alta Al final Claro Ya, ¿y cómo era al final? Cabrón, me estás apretando Y estoy subiendo historia ¿Ha subiendo historia? Estoy subiendo historia ¿Ha subiendo historia? ¿Yanny? ¿Yanny? Pero es como comerte una piedra, tío ¿O es que tú tenías expectativas altas Y estando en México Esperabas que fuera increíble Que fuera algo súper normal? Era increíble El segundo la polla Pero el primero ¿A que era en cartón? También te digo No fuimos al que yo quería Fue un poco ahí ¿Yanny? Pero que el culpo no es tuya Yo solo estoy diciendo Que a mí me parecieron una mierda los tacos Y más Si han entrado en la habitación En plan ¿Qué dices? De verdad Era una mierda Sí, sí Una desilusión Una desilusión Vale No estoy loco No, te compro mucho más a ti Desilusión Que a Juan Que está diciendo Lo peor que ha comido en su vida Que vaya Que se le iba a caer Le iba a dar la infección Que le dio hace un mes Le iba la otra vez Volviendo si se sacó ¿Y yo cuándo he dicho eso? Bueno, pues porque estaba Pero tío Pero vamos a ver Yo cuándo he dicho eso No, pero estaba diciendo barbaridades Y he tenido que subir corriendo Las escaleras Porque no me parece Pero yo no he dicho eso, coño Difamación El sitio no estaba tan mal No era espectacular Pero estaba bien, tío Y ya está Y yo con esto Eh, Yanni Te dejo con Juan Y me voy a hacer la comida Que es que le estoy cocinando al niño ¿Vale? Como tiene que ser Eh, Yanni ¡Yanni, quiero! Ah, a ver Igualmente Igual ¿Cómo que igualmente? Tú, tira la puerta Escúchame, ¿cómo que igualmente, Yanni? Es que me ha hecho un videoazo Es verdad, no lo voy a poner Ya está, era eso Yanni, ahora que no está más así Era una mierda O sea, es verdad Eh, sí, sí O sea, era una mierda Estaba al soso No tenía Es que el Yanni decía una cosa Que tenía todo el sentido Él decía No tiene punch No hay como un golpe de sabor De mmm No sabía nada Total, sí Muy plano Le faltaba gracia Claro, claro Es que era nada Era como comer pan Con salsa de algo Y no, hay que echarle picante Ya, pero cabrón Si le he hecho picante Entonces era la que me he echado picante En fin Claro, es que tiene que aportar Eso solo Le he hecho aderezo Claro Es que está claro Que tú y yo somos Lo único que entendemos ¿Sabes? Es que es normal Pero ya habéis Que el segundo increíble Es que era eso Y concreto Sí Fuimos a un sitio de mierda Y tuvimos mala suerte No estoy diciendo Que los tacos sean malos Cojones Yo digo que el sitio Al que fuimos Por desgracia Para una vez que vamos a México Nos comemos los peores tacos de México Probablemente Pues ya está, Gianni Voy a seguir aquí Trabajando Perfectito Un saludito Venga, Gianni Grande Aips Mira qué taza me he comprado Está guapa Me la compré en Chochimilco Un sitio de por allí Chochimilco Es un sitio de No sé dónde estaba Estaba para arriba O sea, en plan Tú coges un coche y vas Y llegas Y en Chochimilco Pues hay barcas Que se llaman trajineras Y te llevan por un río Y, hermano, parece A ver cómo explico Es que claro Tú sabes cuando juegas al Far Cry No, el Far Cry no es Es en el Far Cry Y yo, tú sabes cuando Es que, a ver un momento Tú sabes cuando estás jugando Al raft Y tienes que coger No Espera un momento Es que no sé cómo explicarlo Tú vas con las trajineras Por Chochimilco Con el barco Y yo Es increíble Parece un videojuego Se te van cruzando barcos Con peñas Que te suben al barco ¿Vale? Hay un tío Cocinando en medio de un barco ¿Quieren taquitos? No sé qué Hostia, te lo puedes comprar Y el tío se acerca Con un palo O sea, acerca tu barca A la suya La pegan y te dan La polla Y hay barcos llenos de mariachi Mirando el móvil O sea Está todo lleno de mariachi Con el móvil así Esperando a que alguien Los contrate para la barca Y entonces coge Ah, quieren una Una canción, dos canciones O quieren una hora entera No sé qué Y tú vas, les pagas Y los tíos saltan a tu barco Y yo Parecía un videojuego Porque ibas andando Y de repente Te salía el típico El barquito del mariachi Luego el barquito de un tío Que tal Luego otro barquito De un tío que vendía ponchos Luego otro barquito Que no sé qué Estaba guapísimo, tío Era increíble, de verdad Me ha recordado al raft Cuando tenías que lootear ¿Sabes lo que te digo? Escupillo La River Toda buena gente conmigo, tío Es que, tío He conocido un montón de gente Que yo no conocía De interactuar en Twitch Y los he conocido ya en persona Y yo Y un montón de gente Ha tenido palabras súper buenas Conmigo Y yo De verdad Una locura, tío River me lo dijo Que enhorabuena por lo que hacía Que Ella O sea Llevaba un collazo bueno encima Y entonces lo que hacía Era entrecerrar los ojos Y decir Ah, pero Tú haces lo que se te viene en gana, güey Y tú estás Haciendo videojuegos, güey Ah, no No manches Así Ella Todo simpática, tío Y yo, muchas gracias, muchas gracias, ¿sabes? El Carrera también Se me acercó Y me dio la enhorabuena también El Robles, tío Todo simpático Conmigo también Diciendo que Enhorabuena por lo que hago Que tengo una comunidad de puta madre Y yo, un montón de gente, tío Ya te digo Acercándose para decirme Simplemente para decirme algo bueno, ¿sabes? Yo eso Lo valoro un montón, ¿sabes? Porque estoy allí Y digo Hay gente que yo no conozco aquí de nada, ¿sabes? En plan No he hablado contigo Ni dos minutos en mi vida Y te acercas simplemente Para decirme enhorabuena Darme la mano Y yo Exagerada, de verdad Yo por primera vez he estado en ¿Cómo decirlo, tío? En primera línea de batalla Yo siempre he estado en segunda, en tercera Incluso en cuarta o en quinta Y es la primera vez que yo Siento que estoy Dentro de esa primera fila de la clase Y la experiencia a mí No me ha gustado Ya te digo A mí me da Es pereza Es pereza de decir Paso, tío Yo me voy a poner con lo mío Con mi gente Y ya está Y me quedo aquí Pero No sé Desde el principio se lió Y ha terminado al final También liándose Y aquí el único que ha ganado Ha sido Grefg O sea, es que esto yo lo dije Ya hace tres meses Es el único que ha ganado, tío De todo esto, ¿sabes? Y enhorabuena Presentó de puta madre El chaval Ya te lo digo yo Es que es el más listo de aquí Es el más listo de aquí ¿Vale? Al resto los tiene así La gente bailándole Po, po, po Y el resto Y el Grefg así Manejando las marionetas Manejando los hilos Pu, 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 pu Venga, tú con este, pum Peléate Venga, ahora tú con este, no sé qué Es agradeceros primero el apoyo Y segundo agradecer Y yo a toda la gente Que me habéis saludado en México Yo esto es lo típico Siempre me lo decís y tal Yo no me esperaba tantísima puta peña Es una barbaridad La de gente que se ha acercado A saludar, ¿sabes? A dar regalos Muchísimas gracias a todo el mundo De verdad Aparte habéis sido súper agradables Hipereducados Nadie ha seguido a nadie O sea, de verdad Y nosotros hemos salido del hotel Con el hotel lleno de peña Nos hemos ido por la izquierda Ha dado un paseo Nadie ha venido detrás Bueno, uno sí Os voy a contar la historia Del primer día Cuando un mexicano nos siguió Por la puta cara Era todo buena gente Pero hermano Se acopló al grupo por la puta cara No sé cómo se llamaba el chaval Era todo simpático Y todo lo que tú quieras Pero era raro La verdad Queríamos ir al parque O el parque que está al lado Del Auditorio Nacional ¿Quién sabe cómo se llama, tío? Donde está el castillo de Chapulpetec Parque Chapulpetec Chapulpetec Bosque de Chapulpetec Ahí está Bueno, es que ahí está Lo llaman bosque Es que no es un parque Es que es una locura A ver si os puedo enseñar una foto Que se vea La magnitud del parque Mira, mira, mira Mira, qué barbaridad Señores Esto en medio de Ciudad de México Esto, tío Todo esto Tú estás viendo la distancia De dibujado de Ciudad de México Esto es una 4.090 por lo menos Exagerado Exagerado lo grande que es O sea, perderte aquí Bueno, facilísimo Meterte por algún lado Y no salir O sea No sales A ver cómo coño Te guías aquí dentro O sea, aquí empieza el DayZ O sea, nosotros estábamos aquí Esto es el auditorio Pues andamos desde aquí Todo el parque Hasta el castillo Luego del castillo Salimos por el monumento este Que no me acuerdo el nombre Y luego nos fuimos A tomar por culo ¿Dónde? Por aquí Por este puente de aquí Nos fuimos a tomar por culo ¿Vale? Esa fue la ruta que hicimos ¿Vale? Aquí está el luz militar Aquí era el luz de Tier 1 de comida Tú sabes, leche en polvo Y todo el rollo Entonces andamos todo esto Pillamos Vimos el castillo por dentro Y nos hicimos ahí fotos Con los cuadros Y no es que Bueno, no hicimos fotos Con los cuadros Pero vimos los cuadros Salimos por aquí Y nos fuimos a lo que es El centro de Ciudad de México ¿Vale? Pues nada más que Nada más entrar al parque Yo veo que en nuestro grupo No somos 13 Somos 14 Y yo miro Y al chaval que estoy mirando Digo No lo conozco de nada No sé quién coño es Y el tío se nos pone al lado Y dice No cojan pulseras De Tío, no voy a imitar el acento Porque está quedando como racista ¿No? Pero bueno Que lo imito con todo el cariño Pero que Como yo cuando imito a alguien Imito su acento también Disculpad ¿Vale? No es xenofobia Es que me sale solo Bueno, nos dicen No cojáis pulsera De unos chavales Que hay aquí dentro en el parque Porque os quieren estafar ¿Vale? Aquí hay mucho estafador Nos dijo eso el chaval El chaval era de México Nos dice Aquí en este parque Hay mucho estafador Entonces si os quieren poner una pulsera Tú no dejes que te pongan la pulsera Porque no sé qué Entramos al parque Y un nota con una cámara Foto, un dólar, un dólar No sé qué No, muchas gracias Le digo no, muchas gracias Y me dice Híjole ¿Cómo que híjole? Que te pillamos un 314 Y te quitamos la cámara Y te hago una foto ¿Esto qué mierda es? Yo que no quiero una puta foto ¿Sabes lo que te digo? No me apetece, tío ¿Cómo que hijo de...? Escúchame Eh... Lo dijo rollo Que es un dólar nada más Rollo, soy uno agarrado Y yo que no quiero una foto tuya Coño, que me den paz Y nos dice eso No, yo estoy aquí Y me dice Yo estoy aquí para protegeros Y yo le miro a él Y yo miro para adelante Y somos 14 gitanas Andando por un parque Y digo ¿Para protegernos? Pero tú estás viendo La masa de gente que somos En el momento en el que pase algo Metemos al tío en medio Y lo matamos Entre todos En plan No te preocupes Que por proteger Es que reventamos al que sea Y el Rafa en medio El Rafa sí ¿Sabes? Que de ancho mide Dos metros y medio Digo yo ¿Tú te crees? Pero bueno No le dimos mucha importancia Porque digo Bueno, pues ahora se irá Yo qué sé Y yo no lo conozco ¿Sabes? Pagó la entrada al castillo Pagó el acceso de no sé qué O sea Pegado a nosotros Rollo No se iba a ir ¿Vale? Y yo digo Bueno ¿Hasta qué punto? Claro Si cuando terminamos de dar el paseo Y nos sentamos a comer Este chaval se sienta a comer con nosotros Me refiero a que no sé quién es Yo agradezco la intención de ayudar Pero claro Como nadie lo ha dicho Nadie ha preguntado Pues me parece un poco incómodo Pero ya no pues nada Sino porque el chaval está solo Andando detrás de nosotros Nadie O sea Había veces que yo a lo mejor hablaba con él Mi hermana hablaba con él Pero era como que me sentía hasta mal Digo yo Pero yo no debería sentirme mal Porque yo a este chaval no lo conozco de nada Bueno Es que a mí me sabía mal Porque esta gente le pedía las fotos al chaval ¿Sabes? Y yo decía Yo cabrones Vamos a ver Hay un chaval aquí que no conocemos de nada Que nos está siguiendo por la puta cara Y lo estáis usando entre comillas Para que nos haga las fotos ¿Sabes? En el momento en que había haciéndose la foto Hazla tú Y yo vi al chaval haciendo fotos El chaval sudando del calor O sea que iba todo abrigado Diciendo Y yo No le pidáis las fotos a él Porque claro Es que me sabe tomar En plan Haz la foto Y yo ¿Sabes? Yo que sé Pídeselo a otro o lo que sea Que el chaval también se ofrecía No, no Yo lo hago Yo lo hago Y bueno Porque él la haga Entonces el chaval Todo buena gente Pero a la vez fue como Tío ¿De dónde has salido? Es que apareció de repente En el Apareció de repente Apareció de repente En el puto grupo Y yo cuando miré Pues buena tarde Y el chaval Súper simpático También al final Diciendo Nada Pásenlo bien Tal Que aproveche Me mira a mí Me da la mano Y me dice Te amo ¿Sabes? Y se fue el chaval De vuelta para el hotel Con Gemita Porque Gemita tenía que volver al hotel Y se fue con ella Llevamos una semana Sin saber de ella No me te imaginas OLE QUE OLE QUE OLE Y OLE 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 ¿Dónde oír esto? ¿Te pones creer? Es que Espera que quito cosas Estaba escuchándote Mientras hacía la comida Y estaba pensando Y ahora voy a meterme ahí Porque está arriba Es que No sé De repente me he rayado ¿Qué? Que gilipollas No No te he entendido nada Coño Juan Porque muchas veces Veo tus directos Pero cuando estás en Málaga ¿Sabes? Y ahora estás aquí Y yo te... ¡Ay! ¡La figura! ¡No! ¡Se ha roto la cabeza! Me cago en la puta María Isabel Me cago en la... Estaba descojadida Esto... Esto se pone pegamento Mi vida Escuchame ¿Se ha caído solo? Yo he puesto la bandeja ¿Y cómo se ha caído? Es tu cabeza La mía también ¿Y no se ha roto la mujer? No se ha roto la mujer Se ha roto el hombre ¿Qué pasaría si fuera al revés? No me lo creo No te creo, tío Y esto también No lo había enseñado ¿Verdad? No Eh... Somos nosotros Hombre y mujer Acabo de descapitar Mi novio Pero porque te he traído la cena Esto es un mensaje subliminal ¿Te vas a quedar con todo lo que tengo? No, Juan Eh, nada Esto se pega fácil, ¿no? El corte... Ha sido limpio el corte Esto se pega, yo creo Es fácil Ha sido con tu móvil Tu móvil estaba ahí Y entonces Al poner la bandeja Y tu móvil es negro Se ha amuflado por la mesa Esto es la polla, eh Entonces, claro Esto es la polla, tío Hace tu culpa Eh, nada Es un... Sí, también se ha roto el regalo Que le traigo a... Ah, vale Qué susto ya Eso sí lo sé Por eso Entonces tengo que comprar Porque no tengo Tengo solo un velamento de... Es que la figura estaba guapa, eh Las compramos en Coyoacán Y están guapas, eh Allí como que hay muchas cosas de... De calaveras y cosas de estas Eh... Y ha tomado por culo, ¿no? Bueno, pero ha sido limpio, eh Yo veo que con pegamento Y sin tocarlo más Eso no pasa nada Llévatelas para abajo, entonces Ya, por si acaso, eh Joder, lo siento, tío Hostia, hasta no pasa nada No te preocupes Cosas que pasan Eh, no sé qué estaba diciendo, la verdad Masi, vamos a cenar Y yo no me termino el café Y mi galleta de dinosaurio Esto es rarísimo, la verdad Se me ha ido la cabeza por completo, tío El tercer episodio de Last of Us Y yo A mí el segundo no me pareció para tanto De hecho, el segundo me pareció lento La verdad El segundo episodio Y eso que el segundo lo ha dirigido Neil Druckmann Que es el escritor del primer juego Y el director del segundo El tercero Eh... Los que no lo habéis visto Estáis tardando, eh O sea Masi se pegó una llorera Que yo Yo me llegué a preocupar Masi estaba llorando Como si se hubiera muerto su padre Ala, ala No, no Yo creo que se muere tu padre Yo creo que se muere tu padre Y lloras menos Juan Alberto Estás diciendo una barbaridad Es que era una exageración Y yo, mira como... Ole, ¿ha visto? Ole Eh... No, pero es verdad que lloré muchísimo Lloré muchísimo Lo que pasa es que se me pasó Cuando acabó el capítulo Y yo estaba perfecta ¿Vale? Mi papá, si tú te mueres Yo no levanto cabeza No, hombre, ya, claro Pero Masi es verdad que llora con to Pero es que este episodio es para llorar Pues claro, imagínate Si esta chavala llora con to Cuando llora con algo Que es para llorar Bueno, ya cágate encima ¿Vale? Pero llorando Y yo estaba bloqueado emocionalmente Yo ya no me daba pena En la serie Me daba pena Masi Entonces digo ¿Qué hago? Tengo que controlar esto O sea, una de los dos Tiene que ser fuerte y sobrevivir Entonces a mí Se me ha... Claro, yo ni... Ella me mira y me dice ¿Tú no lloras? Y digo Yo como voy a llorar Viéndote a ti Que te estás deshidratando ¿Cómo coño voy a llorar? Si es que me estoy rayando ¿Sabes? Estaba dejando de... Prestar atención a la serie Porque estaba más en la... Digo yo, ¿qué está pasando? Tiene serios problemas Se me atoró mucho en la nariz No podía parar de llorar O sea, era de repente una fuente Empecé a llorar en el momento en el que... No, no, no Vale En el momento en el que no hay que llorar Pues eso, el tercer capítulo increíble Y también nos terminamos en el avión de ida a México Better Call Saul Yes Increíble también el final También lloro Claro, en el avión Lo que pasa es que es menos porque he estado en el avión ¿Sabes? Tampoco va a apuntar allí el... Pero si llores es porque es un final Es un final triste Es triste Sí, pero no Ya Bueno, tampoco podemos hacer spoiler Pero el final de Better Call Saul Es brutal también Es un finalazo Yo creo que es el mejor final que se me ocurre La serie es tan buena, tan buena Que hasta mi mujer la está viendo A ella solo le gusta la serie española Es facha Habla, habla Que yo vengo aquí a cenar con Juan A hablar un poquito con vosotros de México Pero yo me voy Y os dejo a vuestro streamer Hablando de sus cosas Porque me he convertido en pon de pin Entonces, pin y pon Está Torraya Porque dice que ahora somos pin y pon Es que no puede ser ¿Sabes? Tampoco A ver, es normal Porque ahora también vivimos juntos Entonces es más normal que más sistemas por aquí O que se pase Porque además también le mola estar aquí Y hablar con vosotros Sí, sí, a ver, yo me lo paso súper bien Pero está Torraya pensando que es como una copla Y digo, pero ¿qué acopla? No, a ver, acopla no ¿Qué acopla eres tú? A mí me gusta estar un ratito Que está de maravilla Pero también está bien que Juan Hable de sus cosas Estaba hablando de... Pero es que esos los hijos de puta Te están diciendo que me vaya yo Y que te quede tú, ¿sabes? Eso el 3 de enero Nuestros muertos, vaya Pero que a mí me gusta mucho estar aquí De verdad Pero por ejemplo Cuando te pone a hablar de los Inlandes De lo que piensas de... Pero tú también tienes tu opinión Yo tengo mi opinión No, a quién le importa ¿Me entiendes? Yo no sé, pero eso ya te lo digo aquí Es broma, a mí no Vamos a insultar a Ibai aquí los dos juntos Te imaginas Vamos a ponerlo a caer de un burro Te voy a tirar de un burro, Ibai He de decir que me he enamorado de México Viva México, pero no ve a lo que chilláis, tío O sea, os tenéis que controlar Lo digo en serio El Darío estaba con el móvil Midiendo los decibelios 120 decibelios De solo gente chillando Era muy heavy Loco, sale un pixel de Quackity Pegándose un peo Hermano Por favor, tío Es muy bonito el cariño que le tenéis a la gente Pero cállate De verdad, el Darío midiéndolo con el Apple Watch este Que te mide los decibelios también Vale el reloj 2000 euros Que me mida la calidad de la paja que me acabo de hacer Por lo menos Entonces El Darío estaba abajo también El Darío estaba más atrás 120 Imagínate estar dentro No, no, te mueres Te mueres Es que me estoy ahora mismo agarrando el pito Pero no se ve, ¿no? Juan Alberto, ¿por qué te agarra el pito? Además, se agarra el pito así Agarra la puntita Por lo que hay Madre o lo que hay Tengo moco Vale, ¿tú no vas a cenar o qué? Yo ahora ceno Que me estoy terminando el café Madre mía Un momento Que te he escuchado antes también Decir que yo te he dicho Que Mariana me recuerda a ti Sí Y quería explicar por qué Porque, bueno, quería explicar Que tú has dicho Ah, porque soy todo tranquilo Y pienso No, no eres tranquilo Tú no eres tranquilo Eso te lo han marcado ¿Cómo que no? No es tranquilo Mariana ¿Has sacado el sobaco? Mariana, el Mariana no sé si es tranquilo Tranquilo, la verdad Pero no creo que os parezcais Creo que os parecís mucho Porque habláis muy rápido ¿El Mariana habla rápido? No sé si habla No rápido Pero que contéis muchas cosas Como la densidad de la información Es que Mariana tiene toda la pinta En la naturalidad Es muy natural Y es muy humilde Pero que tiene pinta Que te deja dinero ¿Qué? Yo al Mariana le pido 50 euros Yo no lo he visto La próxima vez que lo veo Le pido 50 euros Me lo va a dar 100% Porque lo ve ahí Con la gafita A toda buena gente Ah, pues sí No sé qué Dame 50 euros Total, que quiero yo decir Que el Mariana Me parece toda buena gente Que yo le pedí una foto Porque soy fan Porque yo he visto a veces Derechos suyos Porque me ha causado curiosidad Digo ¿Y este tío Porque le veo tanta gente En plan, a ver qué hace Y me parece toda buena gente Y me gusta su contenido Y me recuerda Y creo que El público que tiene Es similar al tuyo En el sentido de que Es gente Que le gusta reírse Y está ahí para reírse Y ya está ¿No? ¿Entendé? Mira este ¿Y a quién le ve gente A la que no le gusta reírse? Pues mira, gente que es aburrida en Twitch ¿Qué imagina? Este, el otro, el otro El canegro Vaya mierda Directo Y yo la taza está guapa Más así Es que tú dijiste Allí en el mercado Que era fea Yo no pude decir eso Porque mi taza me gusta Yo en el mercado Es que hay muchas cosas A contar El mercado a muerte Vamos, esta taza me encanta Lo que no sabía Es que te la habías comprado También me compré una figura así Larga, ¿te suena? Con una cabeza Muy bonita La cabeza unida al cuerpo De hecho, la cabeza Otra cosa que me raya Es que en México Se dan un beso No se dan dos En España es muy común Y en muchas partes de Europa Bueno, en muchas partes de Europa No sé si es solo en España Lo del saludarte con dos besos Pues en México es un beso Es un beso en la mejilla Y ya está Muy bonito Entonces, yo he tenido Un par o tres de situaciones De decir Eh ¿Qué pasa? ¿Pero a qué mexicano Le da tus dos besos? No te lo puedo contar Eh Pues yo me acuerdo De a la hermana Dari Gameplay A esa chavala A Rivers igual Que fui a darle dos besos Y claro, es uno Entonces le doy un beso Voy a darle el otro Y ella se ha quitado Y parezco una cosa a dos Y no No pasó lo mismo con Rivers Claro, claro Es que va así Me presenté diciéndole Hola, ¿qué tal? Soy Masi Y le fui a dos besos Fue todo raro Porque ella como que se quedó Y me dijo Claro, no mames Y yo Claro que eres Masi Y yo En un momento pensé Que la estaba molestando Rivers llevaba una mierda Encima Llevaba bebiendo Desde julio De 2022 Desde las 5 de la tarde Me dijo Desde las 5 de la tarde Y nosotros cuando nos fuimos Allí para donde estaban ellos Y tal Era a la 1 de la mañana En México Esta gente llevaba De las 5 bebiendo O sea, Rivers llevaba Una encima Checkiam se ha quedado allí Con Mario Y yo lo digo Yo me habría quedado 100% me habría quedado Pero bueno También a mí me habría Jodido un poquito Y yo te he mirado Como diciendo Que tú trabajas En verdad te podría haber quedado Más si tú te organizas Y te quedas Al igual que yo Bueno, yo lo que hago Es perder trabajo Bueno, y yo también Ya, pero tú eres tu jefe Y yo Hemos estado muy tranquilos De verdad Es verdad que al principio Estábamos un poco tensos Cuando se hacía de noche Y no sabíamos en qué zona estábamos Porque no habían dicho Yo no he estado tan eso En ningún momento Sí, porque no lo conocía El primer día El primer día No sé dónde estoy Para nada Cuando oscurece No sé si en algún momento Un callejón me van a atacar No tengo ni idea Es que No lo sé Yo soy cagada De por sí En España En cualquier lugar Por la noche En un sitio sola Me cago Pero más si somos 14 personas ¿Qué nos va a pasar? Ya, tío, yo qué sé O sea, viene un tío a secuestrarnos Y el tío tiene que parar Con la furgoneta Y mientras nos apunta Decís Vale, ¿quién me llevo? Porque no caben los 14 La furgoneta Entonces voy a tener que hacer Una selección A ver, ponelo en fila ¿Quién tiene pinta De tener más dinero? Vamos a ver Tú y tú Tú no, tú te puedes ir Claro, entre que hace todo eso Ya ha venido la policía O sea, que no hay posibilidad De nada Somos muchos Hasta para secuestrarnos Somos muchos O sea, tienes que hacer selección Porque no puedes meter A todo el mundo en la furgoneta Que no cabemos Y si nos metas A toda la furgoneta Te hinchamos a capón En la cabeza, ¿sabes? Entonces, que no pasa nada ¿Sabes? Has estado contando Lo del chico este Que se vino con nosotros Sí, sí, sí Por un momento dado Le pregunté ¿Este parte que sigue Formando parte de Polanco O cómo va? Dice, no, no Esto no es Polanco Esto es Chapultepec ¿No? Este es el parque de Chapultepec Entonces digo Chapultepec Vale, hemos salido de Polanco Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa fuera de Polanco? No tengo ni la más remota puta Pues lo mismo que dentro, ¿no? No, bueno, sí Pero o no ¿Te imaginas? Tocamos el trozo de acera Que ya delimita Con fuera de Polanco Tiroteo Y no pasa nada, coño O sea, yo se lo decía Todo el rato a Marco Marco y yo Yendo por De Chapultepec Al barrio de Roma No sé qué barrio es ese Pero bueno, íbamos por ahí Y yo le decía Dios mío, me siento Fuertísima de lugar Nunca he estado en un sitio así Qué fuerte, no sé qué Estoy impresionada Mirando cada detalle Y Marco en plan Pues a mí me suelta aquí Y yo no sé si estoy En COIN En México Con todo el respeto del mundo La chuchería Muy mal Porque iba cieguísimo Pero muy mal Las gominolas, tío Los dulces Como lo queráis llamar Los dulces no Las gominolas Los que aquí comemos ladrillos Sara con azúcar En México Hermano Yo las que probé Y yo Es que le metéis picante A todos, cabrones O sea, una piruleta De picante Con más picante Con una capa encima de picante Cabrón Yo me como eso y me cago O sea, yo quiero tomarme algo dulce Agradable para la boca A no morirme, ¿sabes? Y luego había otra chuche Que era Pipa Unidas con pipa Con miel ¿Esto qué mierda es? Pipa con miel ¿Te acuerdas que me dio un chaval La piruleta esa? Súper picante Cuando estábamos saliendo De la auditorio Me da Bueno, no la tengo La tengo en la valeta Me la dio Y me dijo Esto me va a ser un regalo Y yo lo cojo Y le digo Ay, muchas gracias Y me dice No te lo comas Me dijo Dáselo a alguien A quien quieras hacerle el mal Es que ellos mismos Te dan la chucha Y te dicen No, no, no Esto es para joder a alguien Esto que chuches son, tío ¿Qué me estás dando, tú? Digo, vale ¿Y para qué me lo regala, coño? Para que yo haga el mal Es que el luso Que a mí no me gusta Es que le gusta a esta gente Los sabores fuertes, fuertes ¿Cómo tenéis que tener el culo, tío? Hostia ¿Cuánto tiene que cagar un mexicano De media al día? ¿Qué le pasó? A Rafa, ¿no? Yo no he cagado Yo no he cagado en todo el viaje Cagué una vez en todo el viaje No había que más lo pasé, la verdad Ahora he llegado aquí Eso es todo lo más grande Pero yo es que no podía cagar allí, tío No me salía No podía cagar Rafa me dijo una mañana Le pregunté ¿Cómo está? Porque me había dicho Que estaba un poquillo revuelto Me dijo ¿Qué te pasa? Y me dice Ahora estoy bien Porque ya he cagado Pero no me hago Tengo el culo Que me pica, me cuece Madre mía O sea, ¿cómo tenéis allí el ano? De verdad lo pregunto Tienen el nivel de tolerancia Al picante en México Tan alto Que cuando tú allí dices Ponme muy poquito picante Es como si aquí en España Dices Ponle, ponle bien ¿Sabes? Todo, todo, todo El agua sin gas Lleva picante Qué buena gente es el luso también Estuvimos hablando mucho con él De... Bueno ¿Quieres decirlo? No Cállate Luzo nos aconsejó Empezar ya a tener niños No, pero Luzuto Buena gente Hablándonos de... No, no Que sale el Hogwarts Legacy Y se me muere el niño No pasa nada Ah, hostia Lo que iba a decir El marco Dentro del coche Cuando nos llevaron a los England Bajó la ventanilla Porque los cristales estaban tintados La cosa es que El marco se metió en el coche Para ir a los England Sí, pero tranquila Si eso no pasa nada Porque se enfríe Bueno, está frío ya, de hecho Está frío Le tiraron un dibujo al Marcos Dentro del coche ¿Vale? Os voy a enseñar el dibujo El dibujo Está abajo en los pantalones ¿Por qué tenía abajo los pantalones? Ah, porque no ha desecho la maleta, ¿no? No ha desecho la maleta No ha desecho la maleta La maleta está abajo Desde que llegamos ayer A las seis de la tarde Yo llegué ayer a las seis de la tarde Y a las siete y media Ya tenía la maleta deshecha Los pibes y las pibas Supongo Pero es que a este niño Le suda los cojones Tiene la ropa sucia La deja ahí Le da igual Le da igual todo Vaya Yo literal Pues no te tienes que sentir orgulloso de eso Bueno, ¿qué tal? Por fin se ha ido No te imaginas Que guay Ha sido súper buenísima experiencia Me encantaría de verdad Haberme quedado allí Y descubrir más Me han dado muchas ganas De viajar mucho Y de descubrir mucho mundo Porque yo vivía desinformada Y con miedo Y era como No sé O sea, quiero ir a países Por supuesto latinoamericanos Pero ¿Cuándo? ¿Y con quién? ¿Y en qué contexto? Y siempre me he preocupado Porque soy mongola Porque vamos Ya ves tú Obviamente hay que tener cuidado Pero si voy con un buen grupo y tal Es que quiero irme De tour Por toda América Latina Tío ¿Lo hacemos? Quiero Quiero hacer eso No Vale Eh Sí, sí Habla, habla Ya, ya lo habéis Sí, sí ¿Por dónde? Quiero ir tú Por toda América Latina Me voy con Cheto Por toda Colombia Y luego se va a ir a Chile No sé dónde se va a ir ¿Te queréis con Cheto a Colombia? Esta se cree que vaya a Colombia Yo no aguanto el ritmo de Cheto Ni de Colombia Hombre, ni tú ni nadie Vaya O sea, el ritmo de Cheto Es inhumano por completo Vamos Bueno, pues al Marco Le tiraron un dibujo Dentro de nuestro coche En el que estábamos Masi y yo ¿Vale? Y os quiero enseñar el dibujito Que le tiraron a Marcos Eh Le quiero dar las gracias a Eh Dania Dania Dania, muchas gracias por el dibujo ¿Vale? Pero, Dania Eh Vamos a tener que ir a Vision Lab ¿Vale? Porque te has confundido Eh Hola Juan y Ari Se llaman Masi Masi ¿Vale? Soy Espero que sigan con su carrera Los quiero Les hice un dibujo Pero es que Espero que les bute Mi nombre es Dania Son una pareja muy bonita Y que así sea siempre Espero que no les moleste Que me maje Que me maje Un saludo Gracias Y así es su corazón Un aplauso a Dania Dania es precioso el dibujo De verdad Es muy bonito Nos podemos parecer un poco Si te puedo Eh No sé por qué ha hecho a Juan Guarnizo con la rodilla raspada A ver si ha caído con la bici No sé ese detalle que viene Están rotos los pantalones Porque son modernos Ah porque son modernos No que se haya caído Por el paseo marítimo Con el patinete eléctrico Bueno da igual Pues eso Muchas gracias Dania De verdad Un aplauso Portografía de Jerez Pone uno Cabrón tendrás nueve años Que coño de Digo yo ¿no? Te imaginas que tiene 33 Que yo creo que tiene 9 años Espero que no tenga 33 En verdad me cago tío Pero que está equivocado de coche Que no era el mío Yo me lo he guardado Se lo tendría que haber dado al guarnizo Pero me lo quedé yo al final ¿Vale? Así que no te preocupes Pasárselo al guarnizo y la riga impre Para que sepa que Dania Le ha hecho un dibujo este Pero que me lo he quedado yo ¿Vale? Así que nada La verdad es que Porque hay dos Juan en este mundillo No puede ser Yo me confundo ¿Cómo que te confundiste? ¿A qué nos estamos refiriendo ahora mismo? No, no Nada Por un momento Juan No pasó nada Que yo me confundo Digo que están alrededor Y Juan Y como ¿Qué Juan? ¿El mío? ¿O el otro? ¿O el de Ari? La doctora posesiva ¿El mío? ¿O el otro mío? El otro mío La cara Entonces Vamos a ver Yo tengo aquí vídeos Tengo fotos Vamos a hacer como un repasito De lo que ha sido el viaje Para nosotros ¿Vale? Venga ya ¿Hay fotos? Sí Es más fuerte de lo que pensábamos Vemos las fotos juntos ¿Vale? Una vez Y luego borramos las pruebas Una vez ¿Trato hecho? Sí ¡Oh! ¡Me cago en la leche! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.